Al acudir a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, el senador Alejandro Armenta Mier de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, expresó que la cuarta transformación representa una oportunidad para cambiar el destino del país. Desde el Senado Mexicano, asumimos el compromiso para contribuir a la ley. Alejandro Armenta detalló que la corrupción en México es uno de los problemas que más urge resolver en el país, y agregó que se trata de un cáncer que daña a la administración pública y la economía. Rumbo a la arroba MX Diputados, donde se llevará a cabo la toma de protesta como presidente de la República? López Obrador Armenta advirtió que desde el Senado de la República impulsarán iniciativas para acabar con la corrupción y que ejercerán una administración pública con base en las políticas de austeridad Pero sin descuidar la eficacia, tendremos una administración pública austera, eficiente y eficaz, donde se destierre la corrupción y la impunidad Con información especial foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!